Hola amigos, bienvenido a vuestro canal de YouTube, lugares con encanto. Estamos en la Alpujarra, estamos en el alto del Chorrillo, en Capileira, y el objetivo de hoy está muy claro, el Mulacén. Allí lo tenemos, bueno, eso es el falso Mulacén, detrás está el Mulacén, allí tenemos el Veleta. Acabamos de llegar a la zona de partida con las lanzaderas, aquí tenemos hoy a nuestro ayudante, Conchi ha declinado esta visita, y bueno, os vamos a relatar cómo va todo. Espero que disfrutéis de esta excursión. Gracias por ver el video. Posiciones republicanas de la guerra civil española. Aquí tenemos estos refugios y en todo este en todas estas zonas rocosas, pues aquí se refugiaban. ¡Gracias! Desvío a siete lagunas. Ya solo subimos al Mulacén. Y en esa roca, la siguiente trinchera. Pues posición republicana, en la loma del Mulacén. Fijaros lo bien que se conserva. Aquí tengo la visión. Y aquí, en esas lomas, allí estaba entre esto y el cascajar negro, está el frente de guerra, y allí estaban las tropas franquistas. Bueno. Y allí está el falso Mulacén. Allí tenemos una posición intermedia, que apenas va a haber cosas. Y arriba del todo, ya la siguiente posición. Hoy lo malo que hay calima, si no, veríamos el mar. ¡Gracias! 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 Ya hemos llegado. ¿Dónde hemos llegado? Bueno, pues aquí estamos en la cima del Mulacén, ¿dónde? Pues tenemos unas vistas, hoy hay Calima, pero bueno, en primer plano tenemos la Laguna de la Mosca, la Alcazaba, el vértice que lo tenemos aquí, esta es la ermita de la Virgen de las Nieves, aquí tenemos restos, pues tanto de posiciones de la que recibir como de cuando pusieron aquí este vértice geodésico, triangularon con África que está allí al fondo y no se ve, y nada, y esto ha sido esta subida al Mulacén desde el alto del Portillo, la verdad que es muy fácil, es muy fácil, se puede hacer muy bien, y nada, nosotros ya terminamos. Espero que haya gustado, daros un like y bueno, esta es la máxima altura en la que de momento este vlog va a llegar, el Mulacén, el pico más alto de la península ibérica. Besitos y nos vemos en nuestra siguiente aventura. Gracias. 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 Gracias.